Hola que tal a todos En este video les voy a traer un tema Este tema va por el nombre de Zinc Este es el logo screen con el que viene Como pueden ver aquí Viene customizado Es un tema completo Este tema había salido antes Anteriormente en Color Anaranjado o amarillo Bueno esta vez viene En edición negra Como pueden ver aquí en el status bar Viene customizado Señal, wifi Batería Este es uno de los lock screens Que viene con dos Aquí como pueden ver es el de Joby City Ustedes lo pueden cambiar Ahí muestra el clima Como pueden ver es el de Claudio En la parte de en medio tenemos un reloj Y abajo tenemos el slider A desbloquear Este es el home screen Igualmente como pueden ver Esta todo customizado Con un widget de acá Igualmente del clima Cada icono viene customizado Hasta los del Apple Los del Apple Store Los mensajes vienen customizados Lo que ustedes envíen En No se que color sea la verdad Amarillo oscuro Tal vez Azul Lo que ustedes reciban Viene con color keyboard Este se ve muy bien A mi parecer Viene con notification center Ahí está El keypad Dejen ver Ahí está Keypad Presionar va El número va a salir Resaltado en azul El keypad Safari Viene con este Loren screens Ahí está Como pueden ver aquí Aquí en la parte de abajo Y en la parte de arriba Ahí está Y como siempre Una imagen de fondo En la parte de atrás Nuestro iPod Igualmente viene customizado Ahí está Con gris El play El siguiente Y el atrás Y aquí el volumen Con este azul Se ve muy bien Le va muy bien Con el color Nuestra calculadora Igualmente Calculadora Reloj Notas Y compás No está Cuadrado Por lo normal Siempre que estamos acostumbrados A ver algo diferente Como les vuelvo a mostrar Miren Aquí todos los iconos Del Apple Viene customizados Viene con el Folder Enhancer Y bueno Como en todos los temas Para cambiar el clima Necesitamos I-File En el I-File También les podemos traer El otro lock screen Con el que viene Para no hacer muy largo El video Aquí se van Ya saben La ruta Bar, Stash, Teams Se van a la parte Posterior de abajo Y buscan por el nombre De Sync En este caso Sería este BigDuck Configuración No, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Ese no es Es este Barner Widget Le dan ahí Le dan en Settings Y ahí está Para configurarlo Este es el lenguaje Solo en editar Aquí donde ustedes pueden ver Ahora vejen que enfoque Ahí Donde ustedes pueden ver Aquí En Ustedes ponen el idioma Que ustedes quieran Aquí están los idiomas Ponen las dos letras solamente En el código postal Miren aquí pueden poner su ciudad O como quieran que aparezca Yo puse Yovisirio Ustedes pueden poner lo que gusten Y aquí el código postal Le dan OK Hace un respeto positivo Y listo Este es el otro Lockscreen De que les hablo Con el que viene Perdón Es un reloj Grande también Con el clima Como pueden ver ahí Ahí el clima Este es el otro El segundo Lockscreen Con el que viene Y Eso es todo Sobre este video Y ojalá les haya ayudado Como les voy a mostrar Este es un tema completo No les muestro otra cosa Porque eso es todo Con lo que viene Y ojalá les guste Hasta la próxima Hasta la próxima